Tiene 48 años, no, mentira, 23 añitos, nada más y nada menos. Divina, ay, mira, ella va al Jardín Rosa, a la Salita Rosa, ¿qué le parece? Salita Rosa, queda al lado de la amarilla, está muy bonita, la verdad, es un despliegue artístico increíble. Impresionante, qué lindo el costito, guap. ¿Ella es Pamela? A ver, Pamela. La pregunta, modelo bailarino. Ay, la morecha, la morecha nueva. Mirá qué lindo conjuntito que tiene. Es una nena. Es una nena. Me decían, Violeta, Pamela, está Pamela, está Pamela. Ella no hace los pan dulce, ella hace margaritas. Me gusta la mochita que tiene. De soja margaritas. ¿Qué más? Lorena. Bueno, bueno, esto es para que los padres vean en su domicilio. Ay, ella porque es nena mala. Es nena mala. Para que disfrutes. Mirála, ay, está, está timidita. Está timidita ella, pobrecita. ¿Cómo la ve con las medias rojas? Yo la veo bastante, mirá, con estos lentes medio complicados, pero igual no se vea. El guardafolvo se le desabrochó, se le desabrochó un poquito el guardafolvo. Se le dio un poquito, gracias. Ay, 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 ¿qué hace? Yo ya terminé las clases, pero me vestí igual porque no me hicieron la fiesta de curso. Ay, quiere la fiestita. Gracias, amor. Ahora la hacemos. Quiere la fiestita. Macrini, organice la fiesta para la nena, por favor. ¿Quién va? ¿Quién va? La fiestita. ¡Vame! Ay, vame. A ver, observe el país, todo el país. A ver cómo está. Ay, mira. Completo. Se le ha cortado. Lavó, lavó el guardafolvo y se la cortó. Ah, no, no, no. ¡Masivo! Es así de Maestra Cardinera. Igual quiero agradecerle la ropa. Le agradecemos a Claudia. ¿Me está escuchando? Sí, sí. A Claudia. A Claudia de ABC Uniformes. En Villa Ballester. Epa, epa, epa. Bueno, bueno. Venga más acá. Pamela, a dirección. Pamela, a dirección, por favor. Hay que ponerle 25 amonestaciones a esta chica. Encima tiene la carpeta de 21. Se portó mal. Se portó mal. No, no, déjeme. Ay, no, no, no. Y le agregamos... ¿Para mí? Le agregamos una amonestación más por arrojar objetos contundentes. Cintia va a cerrar esta noche. Divina. Temático en Tropicalísima. Mirá, qué lindo. Con el chupeté, la paleta, la paleta. Señora, fíjese cómo se chupa la paleta. Señor, fíjese. ¿Cómo que dice? ¿Cómo lo chupas? Se das cuenta. A Claudia de ABC Uniformes de Villa Ballester le agradecemos. Ese es verde. Es verde porque era un colegio alemán. ¿No es cierto? Sí, sí, es posible. El uniforme es verde, ¿no es cierto? Está verde espectacular. Pregútenme si sabe hablar alemán. Pregúntele. Escúcheme, Pamela, ven. Pamela. No, Cintia, Cintia. Cintia, usted. Sí. No, bueno, bueno, bueno. La paleta ya la abuela. ¿Se habla alemán? Sí, no, más o menos. Cinco idiomas. ¿Quién más? Cinco idiomas. Dios mío. Yo con uno me conformo. ¿Usted está preparado, abuelo? Porque yo no puedo decir abuela a usted, ¿no? No, soy el profesor. Gracias. Usted es el profesor, pero me cambio de colegio, te pido. Usted es el profesor. Violeta. Me está estafando el colegio. ¿Puedo bailar con las chicas? Alumnas, por favor, vengan para acá. Vengan para acá. A ver, dirija el colegio. A ver, dirija el colegio. Muchas gracias a la gente que proveyó estos bellos, especímenes de indumentaria. Y a la gente que disfruta del clásico que es el desfile, como todos los sábados aquí por Tropicalísima. Dicho esto, yo me quedo bailando con las chicas, perdón, explicándoles cómo es el 2x2 y alguna que otra más tablita. Ustedes se quedan con Violeta Lorre.